Viajar en crucero Edad media, 65 años Planes, los de siempre Visitas, exprés en las paradas Nosotros sabemos que viajar en crucero es mucho más que eso Así que nos propusimos gritarlo a los cuatro vientos Viajes El Corte Inglés presenta Crucero Fantástico 2022 A través de una campaña de storytelling transmedia Subimos a todo el mundo a bordo Nuestros protagonistas tarparon en un crucero destino O redes sociales Para ayudarnos a contar que hay tantos tipos de viajeros Como personas se embarcan Lo contamos desde diferentes camarotes digitales Reels, guías personalizadas Imágenes desplegables o stories interactivos Y no nos quedamos ahí También paramos en nuevos destinos como Pinterest y TikTok Hicimos bailar a todo el mundo desde la cubierta Y surcamos los diferentes trens de la plataforma Con toda nuestra tripulación lista teníamos una cosa clara Un viaje en compañía se disfruta mejor Sorteamos experiencias en redes Lo contamos desde dentro con nuestros embajadores y creadores de contenido Incluso tuvimos Abuela de Dragones como invitada de honor Que se encargó de arrancar todo tipo de carcajadas que se escucharon hasta en alta mar ¿Los resultados? 10 millones de personas nos demostraron sus ganas de subirse a bordo El barquito chiquitito se convirtió en gigante Aumentando la interacción de vídeo en un 20% Surcó las redes sociales convirtiéndolas en el segundo medio que más recuerdo de marca generó Y lo más importante A muchos viajeros les entró el gusanillo para reservar su próximo crucero Y nos lo demostraron con hasta 6 veces más comentarios Crucero Fantástico 2022